Hola amigos, estamos aquí con Fabi, con Leo y con todos los demás, ¿verdad? Está bueno Pero hay que echar el limón porque no tiene ¿Cuál? Los pepinos El pepino A ver, se lo voy a cortar y le voy a poner aquí, ¿verdad? Porque es limón o no Bueno, pues, ¿qué iba a decir yo? Ya fueron a traer a la norma, Leo Pues, ni modo, ¿verdad? Si le vas a pedir perdón Sócala Ahí sí que Yo te apoyo y te digo, dale Leo Porque de todas maneras, si vos querés volver con ella Pues de todas maneras Y si ella te acepta, pues bien Y si no te acepta Tampoco nos vamos a poner a pelear Yo no quiero pelear con ella Ahorita tengo que conversar tranquilo Calmado Como gente normal Sal 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 Ahí, 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 está la sal Ah, entonces, sí Sí Por si le quieren echar Ahí está el limón Sí Ya está arreglando la mesa La moriseta Porque Yo la vez se va a pasar la comida Sí, pasemos la pa' allá Y hay que visitar Porque ya vienen Ellos ya vienen Ya de camino Ya me llamó la mala Francine Que me dijo que ya recogió la mala Cuando entre Ajá So que la voz Como todo un caballero Como si fueras un caballero Y pida, le perdono Ah, sí, eso va a ser, ¿verdad? Ah, pues no Yo creí que yo iba a pedir que vuelva Pues eso, obviamente Le va a pedir perdón Y también le va a pedir que vuelva ¿Eso me sigue? Digo yo o no Bien O sea O sea, si lo perdona No, no O sea, si lo perdona Le va a tener que pedir perdón Yo pensé que ya venían llegando Y la Dayan Yo dije ya nos cayó la migra antes Ahí viene llegando Viene llegando la Dayana Con La Dayana y con la mirla Traen la bebida Viene llegando aquí con el Con el jumbo Llegó el champán Bueno, pues Mientras Leo Le va a pedir aquí Perdón Nosotros nos vamos a retirar realmente Porque no queremos estorbar ¿Verdad? Bueno, pues Calidad La Calidad la mirla Sí sabe ser Yo le digo Yo le digo A mí la sí sabe ser amante Que a mí Hasta ella buscó el perdón De la ¿Cómo se llama? Qué bendición Ahí está compartiendo Voy a conseguir una así Porque Se ha mentido 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 De todas maneras Ahí estamos No, pues ahorita Realmente Solo tenemos que esperar ¿Verdad? Que Que llegue Francine Con la Uy, uy, uy Se están explotando Que llegue la Francine Con la Allá vienen Todos Aléjense Todos Vayamos Vayámonos de aquí Todos Todos lejos 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 Llévate al nene Ahí destapas el jumbo Lejos Y lo pones ahí Yo voy a venir A jalar un poquito Nos vamos Todos Nos vamos De esta manera Pasen Pasen Ahí está Solo que no hemos puesto Todas las mesas Pasen No hemos puesto Todas las mesas Aún falta Supuestamente A mí me invitaron A una fiesta De mayo Pasen Pasen Ahorita Le vamos a poner La de más Y no Porque Se debe El sabio Estas rosas Hermosas Se deben Para ustedes Así como Están El blanco Con las rosas Con mucho amor Y caída Vale Pues ahí está Pasen O que pase Que pase Que pase Pase No Le doy Una oportunidad De hablar Dijo Es verdad Por eso Nosotros Accedimos Si hubiera Dicho Para molestarla No Entonces No Realmente No le ayudamos En nada Pero él Quiere hablar Con usted Dice En privado Yo me voy A retirar Por cierto En el momento Que usted Se siente La verdad Yo me retiro Y ahí Si ustedes Van a hablar De algo Privado Pues Leo Tranquilo Vas a Perdonar Bueno Bueno pues Norma Yo solo Quería Dejar Claro Que Leo Nos pidió Ayuda Que si Podíamos Organizarle Más que todo Que si Podíamos Llamarla Para que viniera Porque él Quería Hablar Con usted Pero no Se atrevía A ir a su Casa Por lo que Ya pasó Y pues Nosotros dijimos Que si no Peleaba Con usted Pues Realmente Íbamos a arriesgar A que Quedar mal Con usted Porque realmente La trajimos Con mentiras Yo porque Yo estaba En mi casa Y como usted Me dijo ¿Verdad? Entonces dije Yo Se ha contado Bien Me acompañaron Casi No me sentí Bien Por eso Bien Dije Yo suspechazo Porque Me mandaron A decir Que Como Tenía que ir Vestido ¿Verdad? Dije Yo Bien Pero Yo me alejo Entonces Platiquen Ustedes Ahí La verdad Es que Yo Ahí Realmente Es tema De ustedes Yo Me retiro Bueno Pues nos vamos Para acá Leo Dijo que Específicamente Dijo que Nos retiráramos Cuando él Estuviera ahí Que nos fuéramos Lejos ¿Verdad? Y aquí Estamos Ellos van a platicar Aquí tenemos A Milo ¿Qué onda Milo? ¿Cómo estamos? ¿Qué nomás? Sí, mira Pareciera que Tuvieron Hacido un acto Allá Que todo Estaba viviendo Bueno Pues Todos Sienten Miren Por otro lado Si no Se va a chiviar La Vamos a ver Cuántos gritos Vamos a comer A ver Cuántos gritos Vamos a comer No Estamos Esperando Que todavía Sobra Allá Vámonos Ahí va A ver Realmente Nosotros estamos Bastante retirados Y vamos a estar Ponte Ponte Ahí Al respecto ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está Ahí está Ahí va ¿Puede para qué Hablan matan? Es que ya han arreglado La vacación De verdad Pues También De verdad Realmente Nadie se opone A eso Están hablando despacito Realmente No quieren que escuchemos No acaso a escuchar lo que dice No escucho Tal vez el micrófono Logra captar Lo bueno Me están hablando Me están hablando Eso es lo bueno No hay pelea No hay nada Solo están platicando Eso es lo que le hago Quería Platicar con ella Sin peleas Pues solo quería un momento Con ella Pero como ya no le acepta Realmente Leo ya le tiró mensajes Pero no le acepta Verse con él Y no quiere ir a la casa Porque Según parece Lo sacaron Alguna vez De la casa Y De modo Que Platican Un buen rato Ahí Bueno Pues Se quedaron allá Platicando Ellos Solos ¿Qué opinas Ahí? ¿Lo van a perdonar O no lo van a perdonar? ¿Sabes qué están diciendo la verdad? Están algo callados Otra vez ¿Tal vez? ¿Tal vez? Como ya no solo depende de ellos Sino de Otra vez Otra vez No, no mencionen a la mirla Porque si no Se va a malear ¿Cómo se llama? ¿Tal vez nos escuchan? ¿Qué pasó? Ah, sí Oye, están ahí Las platicando Les voy a hacer zoom Hasta allá Esta vez Puede ser zoom Eso les iba a decir La normal no está comiendo Más que no está comiendo Allá tenemos Oclo también Y tenemos Tenemos a Bien hay tortillas Hay de todo Hay de todo No, no Lo que pasa es que Leo Compró solo para ellos Nomás Ajá Bastante No tienes que Tener mucha leche Ah, pues no Muchís Es que esta no era Las comidas realmente Para nosotros Era para Leo Aunque yo le logré Dar una mordida a la carne Pero Pues sí Pero realmente Es de Leo Aquel solo compró Dos libras de carne Creo yo O libro y media La verdad No sé No sé Hay muchos Traten no hacer Buya Traten no hacer Buya Que están hablando Ya Hola Bueno pues Realmente Vamos a dejar El video Por aquí Porque Bueno Ellos están Platicando Y en algún momento Vamos a continuar Con esto Tremendo 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 Tremendo